La actriz compartió una serie de imágenes de su juventud en los años 90 donde se la ve completamente diferente. Florencia Peña recordó viejos años con una galería de fotos vintage de los años 90 donde se la ve completamente cambiada en comparación con su logo actual. Muchos rulos, pelo largo y castaño y un flequillo peinado con brusín. Así lucía la actriz cuando todavía la apodaban la pechocha. La divintaje de sábado, 90 SAAA Totax, escribió Flor al pie de la publicación en su cuenta de Instagram donde compartió las fotos de una antigua producción para la revista Gente. Peña apareció por primera vez en la televisión con tan solo 7 años en el programa infantil Festi Lindo y 10 años después sorprendió a todos con su papel de Bárbara en el éxito Son de 10 por el 13. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.